La ley de desarrollado todo el procedimiento indicó, el reglamento incluyó tablas que bajaron el precio. Si se paga menos a los productores, se incumple con la ley, es lo que dijo. Estamos en el desarrollo de la sesión 958, se trata de una continuación de sesión, cuando en este momento los legisladores y legisladoras responden o dan sus criterios respecto a la problemática en el sector agrícola de nuestro país, principalmente frente a lo que ha sido en la situación del sector lechero ecuatoriano, que en la sesión pasada, en la sesión del martes pasado, se dio a conocer que existe una gran problemática vinculada principalmente con el costo de producción y el precio referencial. Esto en el tema del problema que se registra en el sector ganadero, siete intervenciones hasta este momento se han desarrollado dentro de este punto del orden del día. Se ha otorgado el uso de la palabra al asambleísta John Polanco, se esperan los minutos correspondientes para escuchar esa intervención. Dentro decimos la continuación de la sesión 958 del Pleno del Parlamento Ecuatoriano. Todavía resta con varios puntos, entre ellos también que los legisladores y legisladoras se pronuncian respecto a los puntos relacionados también por la problemática que está dirigida en el sector de transporte, así como otros sectores como el artesanal. En este momento escuchamos también al asambleísta John Polanco. Presidente, ¿me estás escuchando? Se le escucha claramente, compañero. Muy amable. Gracias, señor presidente. Saludos para usted, las y los colegas legisladores, en especial al pueblo del Ecuador. Decirle que la leche es un alimento básico y está en la alimentación de millones de personas en todo el mundo. En nuestro país desempeña un papel crucial, un papel crucial, muy, pero muy necesario, importante para la nutrición, como también para la economía de nuestro país. En Ecuador, el sector lácteo es un pilar fundamental de la industria agrícola, contribuyendo significativamente, inclusive al PIB, al Producto Interno Bruto, proporcionando mejores días de vida para un gran número de productores, procesadores y distribuidores. Durante años, este importante sector, que es parte de la base económica del Ecuador, ha estado, sin lugar a duda, en total abandono. Según la investigación del Instituto Nacional de Tecnología Aplicada, por sus siglas INTA, desde el 2013, este sector registró una fuerte caída en cuanto a la producción. Ya para los años del 2016 al 2020, la producción arrojó una caída cercana al 10%. Respecto al 2022, podemos decir que tuvo una caída mayor del 20%. Y eso fue producto del contrabando, así es, por el contrabando que venía, que ingresaba al país la leche desde Colombia a menor precio. La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que confiere la Constitución de la República del Ecuador y, obviamente, también la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó en segundo debate, en mayo del año 2022, el proyecto de Ley Orgánica para fomentar la producción, comercialización, industrialización, consumo y fijación del precio de la leche y sus derivados. Esto fue remitido con fecha del 2 de junio del 2022 a la Presidencia de la República para la correspondiente sanción o veto, según el trámite determinado en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero ya entra en el registro oficial el 17 de agosto del 2022 la ley como tal, pero es importante establecer que a partir de este año, el 2024, el actual gobierno, sí, hay que decirlo así, del gobierno del presidente Daniel Novoa, que junto al ministro de Agricultura y Ganadería, Danilo Palacios, se pusieron, se reunieron y pusieron en marcha las gestiones para reunir en mesas técnicas participativas, participativas, obviamente, a representantes del sector lácteo, como productores y pecuarios, en centros de acopio e industria, para después de varias reuniones de trabajo, lograr llegar a consensos y, obviamente, a acuerdos, consiguiendo, por fin, la firma del reglamento a la ley de la leche, que se expidió en este año, el 18 de marzo del 2024. Importante, ¿no?, el reglamento para que la ley pueda surgir o tener el efecto anhelado por todo este sector. Es importante destacar al país que el programa de desayuno escolar, fortalecido por este gobierno, el gobierno del presidente Daniel Novoa, vincula al campo con la industria y también con los niños, los niños de edad escolar. En este programa, al menos el 35% de los productores que llegan, de los productos, perdón, que llegan estos productos a las escuelas, el 35% viene de la agricultura familiar campesina. Eso hay que decirle al país. Actualmente, existe un programa a propósito de carnetización para integrar a los productores de la agricultura familiar campesina de este sector con los centros de acopio para promover la venta de leche en un nuevo nicho de mercado, considerando, pues, el bajo consumo nacional de lácteos. Es importante también decir que el sector productor lechero, en este existe una iniciativa para este sector de atracción de recursos para priorizar la cadena láctea. Existe una iniciativa consolidada entre la FAO y el Ministerio de Agricultura y Ganadería que pretende llevar este próximo mes de octubre en Roma proyectos elaborados ecuatorianos para atraer fondos internacionales que servirán para robustecer la cadena de valor. En el contexto del TLC, por ejemplo, con China, la semana anterior estuvieron acá, visitaron técnicos de ese país para mirar las fortalezas del sector lácteo ecuatoriano y buscar de manera o la manera posible de insertar en el mercado chino los productos lácteos ecuatorianos. De esta manera también el país busca, busca mediante, diríamos, la integración, la colocación permanente de productos ecuatorianos cuyo retorno fomente y potencialice también sus inversiones y mejore los ingresos para los productores ecuatorianos. Hay que decirles también que una herramienta de normativa sancionatoria es siempre importante porque busca que la ley orgánica de mención sea respetada en su amplia extensión y pues obviamente esta norma sancionatoria está también disponible para que las entidades de control puedan ejercer su trabajo y aplicarlo en el campo de sus competencias a favor de que no haya la violación de la ley y por ende el perjuicio para este sector. Conforme al acuerdo interministerial 024 efectuada en el registro oficial número 569-31 de mayo de 2024, el precio de la leche de referencia se encuentra en el monto de los 50,27 centavos por litro. El país necesita registrar todas las transacciones comerciales de compra y de venta de leche que se realizan a nivel nacional y para esto de conformidad con la ley se crea el Sistema Nacional de Registro de Actores de Cadena Láctea. Podemos decirle al sector productor, distribuidor, comercializador, el industrial que sin duda con el reglamento aprobado aprobado por este gobierno bajo consenso va a darle un giro favorable para el sector. Muchas gracias, señor presidente. Muy amable.